En Mirador de los Ayuelos, como usted está interesada en la cobertura del beneficio, tenemos disponibilidad o inventario de algunos apartamentos que le aplicarían. El apartamento 701 de la Torre 6, 66 metros cuadrados, tiene un valor de 188 millones 934 mil pesos. El 30% corresponde a 56 millones 681 mil, que es la cuota inicial. El 70% es la financiación correspondiente a 132 millones 253 mil pesos. Su cuota mensual, con la tasa sin cobertura o sin beneficio otorgada por el gobierno, sería de 1.650 mil pesos e ingresos requeridos de 5 millones 500 mil. Con el beneficio del gobierno, le quedaría la mensualidad o la cuota del banco en 1.322 mil 500 pesos, ingresos requeridos para tomar esa financiación de 4 millones 400 mil. Es decir, que usted tendría un ahorro durante 84 meses o 7 años, los cuales el gobierno hace la cobertura de ese beneficio, tendría un ahorro de 27 millones 510 mil pesos. ¿Qué requisitos debo presentar para acceder a la vivienda? Bueno, uno, que sea para comprar vivienda nueva. Segundo, no haber sido anteriormente beneficiada de este subsidio. ¿Qué documentación debo presentar para acceder al beneficio? Con la entidad bancaria que usted tome su crédito hipotecario, debe diligenciar un formato especial solicitando ese beneficio a la tasa o esa cobertura. La voy a invitar a que conozca la maqueta y nuestros apartamentos modelos. Hacemos el recorrido. Entonces, si quiere, por acá. Tenga en cuenta que el gobierno nacional le subsidia los 7 primeros años del crédito, los 8 años siguientes para completar 15 años de un crédito hipotecario, los cobijará la entidad financiera de su elección. Voy a dejar de pagar arriendo, voy a poder tener mejor economía para mis hijos, para que estén mejor y pienso que ahora sí vamos a poder nosotros tener casa propia.